Si quieren escuchar cómo se vulnera el Estado de Derecho, pues directamente yo voy a hablar de esta noticia. Se van a quedar ustedes directamente patidifusos. Esto es una tomadura de pelo. Miren lo que dice la noticia. Dice, los letrados del Senado denuncian el proyecto de ley de amnistía por ser una reforma constitucional encubierta. Los letrados del Senado lanzan una bomba. En el informe de la Secretaría General, al que hemos tenido acceso, advierte que de la ley de amnistía supone una reforma constitucional encubierta. Y explican que se trata de una invasión de contenido esencial de varios derechos fundamentales y de la separación de poderes, que son las dos notas características del concepto de constitución. Los letrados del Congreso defienden la necesidad de realizar su propio informe para los senadores. Es más, hacen hincapié en lo necesario de su aportación, puesto que el informe, atención, que el informe de los letrados de la Cámara Baja es sobre una versión de la ley que fue modificada en el Pleno de la Cámara como última enmienda transicional que supuso señalar a los jueces que la fuente jurídica con la que deben interpretar si imputar o no a los independentistas del proceso, en especial a Carlos Puigdemont. Un supuesto delito de terrorismo es el derecho europeo y no el Código Penal español. ¿Lo están entendiendo ustedes? Es que la tramitación de la ley en el Parlamento español ha sido una auténtica aberración. No solo la mesa del Congreso la tramita con un informe del abogado mayor del Congreso sobre una ley de amnistía que decía una cosa, y además no está todavía la firma de este señor que dio validez jurídica a la tramitación de la ley por la mesa del Congreso, sino, atención, que después de votarla al Congreso y desecharla, no solo esa ley no tendría que ser de nuevo pasada por registro y por ese control jurídico, sino que la pasan de forma fraudulenta a la Comisión de Justicia. Y la Comisión de Justicia, utilizando un informe que no está todavía visto a la firma del abogado mayor del Congreso y además que es un informe sobre una ley que no tiene nada que ver con la que ha aprobado la Comisión de Justicia, de forma fraudulenta, utilizan ese informe. O sea, hay tres partes. La primera, el informe jurídico que utiliza la Cámara, que todavía no está vista la firma digital, del que lo hizo. Cuando la ley es directamente desechada, tiene que empezar de nuevo el proceso, no pasar a la Comisión de Justicia. Pero es que la Comisión de Justicia utiliza un informe fraudulento que además no ha analizado los nuevos conceptos de la ley para ser tramitada. Y esto es lo que está diciendo la mesa del Congreso, del Senado. Que tiene defectos de forma, no. Defectos de procedimiento total, señor Dalmao. Entonces, si tiene defectos de procedimiento, si el Partido Popular en la mesa del Congreso ya ha dicho directamente que no la iba a votar, y de hecho no la votó, ¿por qué ahora van a tramitar en esa mesa del Congreso una ley que en sus retratos están diciendo que es una ley que viene infectada, que viene directamente corrupta en todo su procedimiento? No solo porque vulnera derechos que hay que hacer una reforma constitucional para aprobarla, sino en todo su procedimiento. ¿Por qué no vamos a hacer conflicto institucional? Aunque hay algunos que dicen que hay que seguir el proceso, pase lo que pase. Bueno, es que la ley de amnistía es una ilegalidad, lo hemos dicho. El artículo 62 de nuestra Constitución prohíbe los indultos generales. Va contra el artículo 2 de la Unión Nacional. Claro, vamos a lo que vamos. El problema es que estamos hablando de que en el Senado directamente esta ley inconstitucional y que esta ley ilegal, repito, para mí, ilegal, por todo lo que siempre hemos dicho, va también contra los tratados de la Unión Europea, la Directiva 541 del 2017, etcétera, etcétera, etcétera. Se devuelve al Congreso y el Congreso, perdón, se devuelve al Senado a través de una reforma que no es tal reforma, sino es un nuevo enjuiciamiento de lo que ya se ha hecho. O sea, que es que es una perversión de lo ya pervertido. Se devuelve a la Comisión de Justicia del Parlamento. Claro, claro. Es que volvemos a la perversión otra vez de lo mismo. Es que caemos exactamente en lo mismo. Cuando en este momento esa ley tendría que estar paralizada en este momento por la inconstitucionalidad de la ley. No le podemos dar entrada en el Congreso porque es inconstitucional. En el Senado. Perdón, al Senado, repito, porque es inconstitucional. Y entonces, al ser inconstitucional, tú no estás obligado bajo ningún concepto, repito, bajo ningún concepto, a cumplir un mandato de tramitar una ley que es ilegal, salvo que tú decretes que eso es ilegal. También. Cosa que, cuestión de principio, ya la ilegalidad consta a través de los letrados del Congreso. Con lo cual, te puedes ahorrar perfectamente el trámite. Si los letrados del Congreso lo han declarado ilegal, porque atenta directamente contra todos los puntos que están, evidentemente, en el Senado... El letrado mayor del Congreso no lo ha declarado ilegal. De hecho, es un comisario del PSOE que estamos esperando todavía su firma digital en ese informe por la cual se ha tramitado la ley. en la mesa del Congreso, pero es que no solo esa tramitación es fraudulenta, sino cuando el Parlamento la vota, esa ley tendría que haber sido desechada y empezar de nuevo por medio de un registro y por medio de una ley con todo lo que ha metido ahora. Porque el informe del letrado mayor del Congreso es sobre una ley que no hablaba de amnistía ni al terrorismo ni a otras cosas tan importantes. Entonces, fraudulenta no es ya como ley, como tal, que es un esperpento, sino en su propio procedimiento es un insulto al Estado de Derecho y a la inteligencia y es lo que están diciendo los letrados del Senado. Ojo, y va en consonancia con lo que está diciendo la Comisión de Venecia, que habría que llegar a un consenso mucho mayor, no de una mayoría simple, una mayoría cualificada, sino algo... Y no hacerlo a través, por vía de urgencia, a través de una ley. Ojo, repito, Comisión de Venecia, para que se enteren los del gobierno, para que se enteren los del gobierno, ilegalidad, irrepresentatividad y luego el hecho está de que la Comisión de Venecia lo está diciendo y veremos a ver cuál es al final el edicto que vamos a tener del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Porque lo que pase en España se va a ver en Europa con otros ojos. Vamos.